Amor No andes con tantos rodeos No noto en tu mirar Yo te conozco bien He sido tuya tanto tiempo Si vienes a pedirme si te puedo perdonar Hablemos de otra cosa Ese tema me hace mal Me hubieras alegrado con venirme a visitar Tan solo preguntarme, amor, ¿cómo te va? Me hubieras alegrado con venirme a visitar Tan solo preguntarme, amor, ¿cómo te va? Amor, discúlpame, yo soy una mujer Que está hecha de carne y hueso Jugabas al papel del hombre más infiel Y yo puse mi mano al fuego Amor, te quedarás conmigo a cenar Haré tu plazo preferido Amor, acuérdate Si vuelves otra vez Visítame como un amigo No vuelvas a pedirme si te puedo perdonar Hablamos de otra cosa Ese tema me hace mal Me has de poner contenta con venirme a visitar Tan solo preguntarme, amor, ¿cómo te va? Me has de poner contenta con venirme a visitar Tan solo a preguntarme, amor, ¿cómo te va? No vuelvas a pedirme si te puedo perdonar No vuelvas a pedirme si te puedo perdonar Me has de poner contenta con venirme a visitar Tan solo a preguntarme, amor, ¿cómo te va? Me has de poner contenta con venirme a visitar Tan solo a preguntarme, amor, ¿cómo te va? Tan solo a preguntarme, amor, ¿cómo te va? Gracias por ver el video.